Hola, soy María Bauer y estoy aquí para conversar con ustedes sobre consultas e inquietudes del mundo inmobiliario. Vamos a desmistificar, tabúes, vamos a conocer un poco cuál es el trabajo del profesional inmobiliario, de una inmobiliaria, para que ustedes se informen y envíen todas las consultas y aquello que aún hay esa inquietud que tienen pendiente de saber de nuestra actividad y vamos a responder absolutamente todas las consultas que hagan. Hoy en particular vamos a tocar un tema que me parece súper interesante, que tiene que ver con acceder a su primer propiedad, a su primer inmueble. A veces cuando digo esto, dicen, pero María, eso es muy difícil. Yo les digo que no es tan difícil cuando uno realmente quiere una primer propiedad que le permitirá después ir escalando y acceder a otra que en definitiva es el sueño en su vida. En el mercado tenemos hoy muchas propiedades financiadas que tienen que ver con tierra, con lotes. También tenemos casas que se financian, pero en particular yo hoy me voy a ocupar de los loteos, de los lotes. Usted puede, por ejemplo, en el caso particular de mi empresa puede venir a mi inmobiliaria, le mostraríamos varias opciones de terreno que usted lo puede adquirir a plazos, con una financiación totalmente en pesos y hecha en María Bauer Propiedades. Va a pensar, esto es difícil, cómo lo hago, cómo lo puedo llegar a hacer y no es tan complicado. Si usted tiene un recibo de sueldo, si usted tiene un cierto tiempo en el mercado con ese recibo de sueldo, puede presentarse y podrá acceder. Si no le alcanza con un recibo de sueldo, lo puede incorporar a su esposa, a su hijo, a otra persona que pueda adquirir con usted el inmueble y con la compañía de un garante, lo cual tampoco es muy difícil. Acá lo interesante sería acercarse a la inmobiliaria con el recibo de sueldo, con aquello que usted tenga y nosotros le diremos de cuánto puede pagar usted su cuota y le informaremos absolutamente todo para que acceda a su primer propiedad, a su primer terreno. Y estamos hablando que lo puede hacer en 12, 24 o 36 meses. Así que no se olvide, visite María Bauer Propiedades y allí tendrá varias opciones de aquel primer terreno que tanto sueña. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!